No me arrepiento de amarte aún sabiendo que jamás será posible nuestro amor Quizás muy adentro tengo aún la esperanza que algún día tú cambiarás de opinión Tú lo has dicho, no es posible, no me amarás Tú lo has dicho y aún así te voy a demostrar Más y más que te amo Más y más aunque he pecado esta vez Hago mal al amar, no me arrepiento de lo que siento Te amaré más y más Sé que necesitas de un amor y no precisamente yo Pero por si acaso aquí estoy No creas que al decirme que no iba a ser posible algo entre los dos De ti ni así me voy Tú lo has dicho, no es posible, no me amarás Tú lo has dicho y aún así te voy a demostrar Más y más que te amo Más y más aunque he pecado Esta vez hago mal al amar No me arrepiento de lo que siento Yo te amaré más y más Yo te amaré más y más Más y más Más y más Que te amo Más y más Aunque he pecado Esta vez hago mal al amar No me arrepiento de lo que siento Te amaré más y más No me arrepiento de lo que siento Te amaré más y más Gracias.